Yo solo te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo mi amor Rubén, Valerio Pasa de mentiras, yo ya lo aguanto más, mi mente te llama, no paro de llorar Es que te amo, no te olvidaré, vuelve a mi lado, no te esperaré Dime mujer, ¿por qué te marchas con él? Fuiste infiel y no lo puedo creer Es que no tengo razón de vivir, vuelve a mi lado, que puedo morir Quisiera tenerte conmigo mi amor, besar tus labios, sabor a miel No aguanto que otro ocupe mi lugar, mi alma se muere, si tú ya no estás, no estás Vuelve conmigo mi amor, vuelve Un sueño, tenerte conmigo, no creo que todo acabó Un sueño, besar tus labios, no puedo besarte en el amor En el amor Música Pasa de mentiras, yo ya lo aguanto más, mi mente te llama, no paro de llorar Es que te amo, no te olvidaré, vuelve a mi lado, yo te esperaré Dime mujer, ¿por qué te marchas con él? Fuiste infiel y no lo puedo creer Es que no tengo razón de vivir, vuelve a mi lado, que puedo morir Quisiera tenerte conmigo mi amor, besar tus labios, sabor a miel No aguanto que otro ocupe mi lugar, mi alma se muere, si tú ya no estás, no estás Un sueño, tenerte conmigo, no creo que todo acabó Un sueño, besar tus labios, no puedo besarte en el amor En el amor Música 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 Música